Bien, ya la tenemos enseguidita. AMSAF, Departamento General Obligado, Emilce Cañete y todo lo que va a acontecer con la educación. Bueno, mejor dicho, con lo que no va a acontecer con la educación. Pero, 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 como el movimiento se demuestra andando... ¿Quién era que decía eso? Carlitos Bala. Ya está con nosotros, aquí. Ayer, cuando nos estábamos yendo, era impresionante la cantidad de llamados telefónicos que tenían. ¿Cómo te va? ¿Llegaste? Sí, llegamos, llegamos. ¿Perdiste el co-equiper? Lo dejamos ahí atrás trabajando, atendiendo la llamada. Bueno, contame, contame. Bueno, saben ustedes, ¿no? Hablamos de ADT, todo un sistema de seguridad a tu servicio. Ya les hicimos preguntas, yo quiero que me digan, porque ustedes me dijeron al principio, tenían un cupo de no sé cuánto promocional de venta tenían. Sí, teníamos 40, 40 cupos. A ver, decime que te quedan 39. Sí, estamos viendo a ver si nos pueden llegar a mandar más solicitudes. Todo eso fue un éxito. Sí, 37 personas, digamos, tomaron el servicio. Así que, bueno, agradecidos con toda esta gente. Y, bueno, estamos esperando a ver que nos lleguen algunas solicitudes, si llegan esta tarde, para poder seguir trabajando mañana. Bueno, contame, ¿qué tiene que saber la gente? No, la gente tiene que saber principalmente de que estamos trabajando de la forma como lo que es una alarma, pero a través como si fuera un servicio, como es internet o cable. Vamos al domicilio, ¿sí? Le ofrecemos la propuesta, la persona que acepta, ¿sí? Lo que hace es adquirir un sistema alarma en su casa y lo único que va a hacer es pagar un abono mensual. Sí, nosotros no vendemos los equipos, los damos en comodato. Bien. Ya le contamos ayer todo lo que pasa con la inseguridad, en Reconquista, en Avellaneda, en la región toda. Nadie se escapa. Miren, hoy escuchaba a un amigo que estaba durmiendo en su casa. Le entraron, se llevaron de su mesita de luz, mientras él dormía, dinero, celular y toda la documentación dentro de la billetera. Una fortuna le llevaron, además de llevarse la tablet, el celular, la computadora y todo lo que... Pero el tipo estaba parado al lado del que estaba durmiendo, abriéndole la mesita de luz. Si vos tenés un sistema de seguridad de esto, no pasa eso. Porque quien entra a tu casa, solamente entra si lo dejás entrar vos. ¿Es así? Totalmente, sí, es así. A ver, siempre todo sirve para prevenir, ya lo que sea rejas, perros, las nuevas, digamos, esos alambres nuevos que ponen enroscado arriba de los tapiales. Los viejos pedazos de vidrio que se colocaban en los tapiales. Todo sirve, ¿sí? Nosotros lo que tratamos de hacer con estos sistemas de prevención de alarma, es tratar de que lo piensen dos veces al querer meterse en la casa de una persona. Está bueno porque hoy todo fue avanzando con la tecnología. Tenemos botones de pánico, ¿sí? Ah, bien. Que están muy buenos por ahí para las personas mayores, por ahí, qué sé yo. Son las cuatro de la mañana y sentís un ruido raro en el patio con un botón de pánico. Se coordina con la central de monitoreo, digamos, la asistencia hasta el domicilio de la persona, ¿sí? O sea que la gente lo que tiene que estar hoy, lamentablemente, si uno quiere vivir un poco más tranquilo, tiene que hacer una mínima inversión. Que es como decimos, ayer hablamos con mucha gente, antes de ayer hablamos con mucha gente y sabemos más o menos qué es lo que cuestan los servicios acá en la zona, ¿sí? Lo que es internet y cable van desde los 2.500 hasta los 3.600 pesos. Estuvimos viendo que eso es lo que paga una familia para tener acceso en su casa al cable y a internet, ¿sí? El precio de esto ni se compara con ese precio, es menos de la mitad que eso, así que por ahí, digamos, es bastante accesible, ¿sí? Bien. Siempre hay que hacer una inversión en seguridad. ¿Tenés un teléfono? Anoten este teléfono. Bien. Empiecen a llamarlo ya. Ahí en la plaquita. 67 27 42. 67 27 42. ¿Están llamando? Sí. Ah, tenés miedo que te roben. Ah, bueno, ahí entraste, ¿no? Sí. Bueno, che, muchachos, yo la verdad que hoy tiene que ser así. Hoy tiene que ser así. Bueno, esperamos el llamado de toda la gente, ¿sí? No tengan miedo de consultar, o sea, nosotros vamos, les explicamos en el domicilio. Esto es sin ningún tipo de compromiso. Hay mucha gente que a lo mejor, la mayoría de la gente lo hace en el momento porque cuando ven los costos no lo pueden creer. Y hay personas que tienen que tomarse un tiempito más para pensarlo. Nosotros estamos para asesorarlos, ¿sí? Y para evacuar cualquier tipo de duda. Así que no duden, ¿sí? No se queden con cualquier tipo de intriga o duda. Llámenos que nosotros estamos para asesorarlos. Bueno, si se demoran un poquito, entiendan, ¿eh? Vinieron por 40 equipos y ya llevan pidiendo otros 40, ¿eh? Así la cosa, ¿eh? Porque la inseguridad se paga y cae. Bien, y si no, es decir que se quedan sin trabajo la policía, ustedes saben, ¿no? Ya lo dijo. ¿Qué dijo la... La ministra. No, 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 no. La jefa de policía de la provincia, Emilce Chimenti, a este periodista le dijo, Si terminamos con todos los delitos, nos quedamos sin trabajo. Bueno, linda respuesta. Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias a todos y, bueno, ya nos vamos a estar viendo la semana que viene o la otra. Bueno, van a venir. Sí, seguros, como siempre. Así son, ¿eh? Bueno, hoy es cortito la cosa, pero tiene que ser así. ¡Vamos, vamos! ¡Hoy el año!